Mauto, dime, dime, la pelea es brava, la pelea es brava, la pelea que tú tienes ahora por delante es brava con el PLD, dime. Brava, brava de qué? ¿Con qué cuentas tú para ganarle a los oficiales? Con el pueblo, con el pueblo, con el pueblo. ¿Y recursos? El pueblo es el mejor recurso, el pueblo es el mejor recurso.